Miren, en este momento tenemos a unas invitadas precisamente en este espacio. Tenemos la jefa de enseñanza del Hospital del Niño, doctora Mariana Esparza Jesús, y la jefa de servicios de cuidados paliativos, también la doctora Iliana Mailina Ruiz, están con nosotros y vienen a platicarnos acerca de las jornadas pediátricas del hospital del niño y de temas muy importantes. La salud de la niñez es muy importante para las familias y hay que seguirse preparando, actualizando, y pues también nosotros conocer que tienen actividades por parte de los médicos. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente venimos a invitar a todos el personal de salud pues a participar en nuestras jornadas que se llevarán a cabo el 14, 15 y 16 de junio. Estamos ya próximos a llevar a cabo este evento magno para el Hospital del Niño, en el cual pues obviamente como médicos o como sector salud venimos nuevamente a retroalimentar, actualizarlos y a llevar toda la información para que la atención a todos los niños o toda la niñez tabasqueña y del sureste pues esté al día. ¿Cómo van precisamente? Ya falta, es el próximo 14 al 16. ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo va ahorita la convocatoria? ¿Se están inscribiendo los especialistas? Sí, precisamente ya están en proceso de inscripción. Hemos tenido muy buena respuesta a pesar de que todavía seguimos en la cuestión de la difusión. Actualmente ya tenemos cerrado el cubo para el área de químicos. Somos siete disciplinas que participamos en este evento que son trabajo social, enfermería, salud mental, el área de pediatría, el área de nutrición y enfermería. Entonces esas son las áreas que van a participar y que forman parte obviamente del equipo multidisciplinario que tenemos en el hospital. ¿Quiénes van a ser los ponentes, los temas importantes o principales que se van a tratar dentro de estas jornadas pediátricas aquí en el estado de Tabasco? Claro, los temas varían obviamente por cada disciplina. Van a ver acerca del cuidado pues de la niñez tabasqueña, las experiencias que han tenido aquí en el hospital, hay muchos de ellos. Tenemos ponentes nacionales y locales, pues bastante reconocidos algunos de ellos que participan con nosotros. Los temas, nos platicaban la semana pasada de que hay diversos temas de curaciones, de nutrición también. ¿Cuáles son los temas que van a...? En específico, por ejemplo, del área de pediatría, llevamos a cabo los temas que son, por ejemplo, del área de neurología, lo que es manejo de medicamentos anticonvulsivantes, o del área de infectología, el manejo del VIH, o las experiencias que hemos tenido con el tratamiento del VIH aquí en Tabasco y específicamente en el hospital, como les comentábamos. El área de urgencias, pues habla un poquito más de la terapia respiratoria no invasiva. Y el primer día hablamos de enfermedades genéticas también. Doctora Iliana, usted viene a platicarnos acerca de un tema muy importante que a veces no se toma tanto en cuenta por parte de los padres de familia, pero también está la salud de nuestros pediatras, ¿no? Hola, gracias por la invitación. Y bueno, en particular venimos a invitarlos a un taller que es sobre duelo en el personal de salud, porque a veces nosotros como médicos pues estamos acostumbrados a salvar las vidas de los pacientes, ¿no? Entonces cuando hay una pérdida de un paciente, o inclusive nosotros mismos tenemos pérdidas, no solamente de muerte, sino que pérdida de un trabajo, o sea, o a veces cuando perdemos hasta un arete o algo, entonces es una pérdida y sufrimos un duelo. Nosotros como personal de salud a veces no nos damos cuenta que día tras día las pérdidas de los niños en particular, nosotros en el Hospital del Niño, pues nos llegan a afectar porque llegamos a estar enojados con nosotros mismos o a veces tristes. Entonces depende de cómo tú tomes esto, es como te va a repercutir. Y estamos ofreciendo este taller porque yo creo que va a ser de mucha ayuda para todo el personal de salud que necesite primero estar bien de su salud mental, porque yo creo que para que nosotros tratemos a los niños y o todos los problemas que vienen, porque ahorita pasamos la pandemia y con el COVID quedamos también con muchas secuelas y bueno, y muchos duelos. Entonces tenemos que tratar de mejorar nuestra salud mental. Entonces los invitamos, nosotros tenemos un taller que se llama Viviendo ante la muerte en profesionales de salud, que vamos a hablar más que nada sobre el duelo. El servicio de cuidados paliativos que está a nuestro cargo, lo está ofreciendo, va a ser el día jueves 15 de junio de 4 a 6 de la tarde. El cupo es para 20 personas, todavía tenemos cupo, está limitado, pero se dará en el Hospital del Niño, en el aula de la OJAT. Son temas muy actuales, sobre todo como mencionaba doctora Eliana, después de la pandemia del COVID salen muchos temas, lo que son precisamente los duelos y también secuelas, y ustedes lo van a retomar dentro de estas jornadas, ¿verdad? Sí, pues es algo que antes no se había tomado porque, bueno, las jornadas también tienen otros talleres. Claro. Obviamente, ahorita ya porque vengo platicando de lo que es este taller de cuidados paliativos y el duelo, pero pues también existen otros talleres que ya están bien llenos, pero todavía los podemos seguir invitando para otros talleres. No sé si me puede... Ah, sí, perfecto. Podemos promocionar también. Sí. Va a haber talleres, aparte, soporte respiratorio no invasivo, que es muy importante para todos los pediatras y los médicos en general. Otra problemática que hay mucho en urgencias son los cuerpos extraños. También va a existir la forma de que les enseñen a los médicos el retiro de los cuerpos extraños. También tenemos cupo. Movimientos paroxísticos no epilépticos en pediatría, eso también son casos que también vemos en pediatría y para todos los médicos en general. Hay cupo y van a estar coordinados por nuestro servicio de neurología. Pues recordaros nada más dónde pueden comunicarse los interesados, alguna línea telefónica, portal de internet. Sí, claro. Les invitamos a estarse comunicando a los números 9933-510692 o en el correo jornadaspediátricastabasco.gmail.com o a través de la página de Facebook que tenemos oficial, que es Hospital del Niño Tabasco. Esas son las vías. Todavía tenemos cupos para inscripciones. Vamos a estar inscribiendo igualmente el día de las jornadas, el día del inicio de las jornadas, para que todos aquellos que no hayan podido todavía inscribirse hasta el día de hoy puedan acercarse ese mismo día y con gusto les recibiremos para que puedan integrarse a nuestras jornadas. Pues muchísimas gracias a las dos especialistas, sobre todo por estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud de los niños, pero también, como mencionaban, los especialistas de la salud. Así que esperamos que sea un total éxito este evento que ya es la próxima semana Jornadas Pediátricas del Hospital del Niño. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Les pido.